Estamos en el lugar donde se originó Colima, el Colima prehispánico, el Colima de nuestros abuelos, el Colima antiguo que se erigió aquí entre dos ríos, entre dos aguas. Uno es el río Colima y otro es el arroyo Pereira. Este lugar se llamaba en Nahuatl entre dos aguas, es decir, se llamaba Almoloyan, que quiere decir eso, porque mencionaba, refería precisamente a estas dos corrientes de agua que alimentaron a la gente que aquí vivió desde hace aproximadamente, según los datos que tenemos ya, registrados, 3.500 años. Pueden ser más, pero las investigaciones que hasta ahorita se han realizado, los resultados de esas investigaciones nos indican que son 3.500 años. El nombre de la campana es un nombre actual, es decir, no es el nombre original. El nombre original, insisto, era Almoloyan. Y llegaba alrededor de aquí en unas 500 hectáreas aproximadamente, esta zona urbana. Y estamos nosotros precisamente en la parte, digamos, de adoratorio, ceremonial, la parte que era, digamos, en donde todos los habitantes de estos rumbos venían a hacer sus labores, de, digámoslo así, religiosas. En esa época, obviamente, no existían todos estos edificios que vemos a nuestras espaldas y a nuestros alrededores. Fueron creciendo poco a poco. Conforme pasaron los años, fueron incorporándose más edificios. Obviamente, de acuerdo con las investigaciones que tenemos, por ejemplo, en la parte a nuestra izquierda, colindante con el río Colima, fueron encontradas muchas osamentas, en diferentes estratos, en diferentes niveles de profundidad, con diferentes posiciones, desde acostados, sentados, no en tumbas de tiro, sino que eran precisamente lugares a manera de cementerios. Pues, de alguna forma, estos entierros nos indican que hay personajes que fueron ahí depositados desde hace 3.500 años, y nos falta todavía investigar hasta más recientes. Esto quiere decir que hubo diferentes grupos de personas que estuvieron a lo largo de todo este tiempo aquí. Bien pudieron ser grupos del náhuatl, bien pudieron ser grupos otomíes, pero estamos todavía aún, aún estamos, tratando de descifrar, de llegar al punto para decir, fueron los originales estos, siguieron estos, y bueno, la investigación antropológica, la investigación arqueológica, no es tan expedita. Hace aproximadamente unos 25 años, aquí, en este lugar que la gente de Colima ya le decía la campana, hay muchos, por lo menos conocemos dos versiones, que porque había un cerro que apareció en la campana, otros decían que porque se oía el sonido de una campana, algo así como, ¿por quién doblan las campanas? de Hemingway, ¿no? Entonces, eso le dio el nombre al sitio, el sitio actual, es decir, el nombre actual, perdón, pero su nombre original, insisto, era Almoloyen. Bueno, aquí al lado derecho, donde está, donde fue una tienda departamental hace muchos años, hay una plataforma enorme, donde ahora es estacionamiento, y adentro de lo que fue ese centro comercial, hay todavía algunos negocios, algunos comercios. Bueno, cuando comenzaron a trabajar esta área, alguien denunció, precisamente en un septiembre, en un mes de septiembre de 1985, denunciaron que había máquinas trabajando en esta zona. Y esas máquinas comenzaron a destruir buena parte de todos los edificios, aún sin investigar todos los montículos que había. Era un proyecto aparentemente muy importante, a mí me tocó conocer la maqueta. Iba a tener un campo de golf, iba a tener hoteles, iba a tener muchas cosas, que para la época eran impresionantes, de tal suerte que iban a destruir todo el antecedente de Colima. Esa persona, o ese grupo de personas, que denunciaron ante la Coordinación Nacional de Arqueología del INAH, en aquel tiempo, bueno, fue tan valiosa su participación, que inmediatamente se enviaron personas, arqueólogos, para dictaminar qué pasaba en esta zona. Y llegaron varios arqueólogos, y dictaminaron que sí, en efecto, aquí tenía lo que en el argot se conoce como potencial arqueológico. Y bueno, después vinieron varios arqueólogos más a investigar, gente que incluso está en Colima, arqueólogas como Olay, y que finalmente aquí quedó, Ángeles Olay, perdón, que comenzó trabajos, y finalmente enviaron a otra persona, que es una persona muy querida de los colimenses, que se llama la doctora Ana María Jarquín, y su esposo, Enrique Martínez. Ellos son los encargados, los investigadores adcritos, desde esa época, al proyecto de investigación de La Campana. Que en esa época en que ellos venían de México, ella y su esposo, ambos doctores en arqueología, venían aquí, rumbo a Colima, alguien los interfirió al llegar a Colima, invitándolos que en vez de que trabajaran aquí, se fueran a comer mariscos al mar. Esa era la idea en esa época, porque sabían que sí había algo aquí, un potencial enorme, y que bueno, eso iba a dar al traste con ese proyecto, que finalmente no se llevó a cabo. Lo único que quedó fue esta zona, de esa plaza comercial que se hizo en esas mismas épocas. Bueno, de todo esto, lo que surgió fue que comenzaron a trabajar, y comenzaron a identificar todos los montículos, comenzaron a identificar las potenciales estructuras que había, comenzaron a buscar y encontrar tumbas de tiro, comenzaron a encontrar entierros, y desde luego comenzó su trabajo, de, digámoslo así, de recuperar todas las estructuras. Comenzaron, se dividió en dos partes, estas seis hectáreas, que son lo que es la zona arqueológica, que es donde comenzaron, digamos, el trabajo más meticuloso. Al fondo, lo que es ahora el parque ecoarqueológico La Campana, hay el triple de estructuras que existen aquí, ahorita ya consolidadas, y que están en proceso de mantenimiento. Todo esto era parte del centro ceremonial mayor de La Campana. Aquí venían las clases dirigentes, los grupos dirigentes, a hacer sus trabajos propios de adoración. Al fondo está el volcán de Colima, el volcán de fuego, el abuelo viejo de los colimotes, de los colimenses. Y a ese volcán, que es el que ha dominado la vida durante muchísimos años, incluso actualmente, nosotros lo vemos, lo admiramos, sabemos que sus lajares, o que la lava que en un momento dado arroja, pues es de temerse. Bien, la gente que vivía aquí en Almoloya, no en La Campana, lo adoraba. El edificio 2, que está aquí enfrente, ese es precisamente el símil del volcán. Por eso tiene esa forma tan especial. Eso demuestra que estando en el centro administrativo, político-administrativo, más importante de La Campana, significaba que tenían veneración, respeto, adoración, es decir, amor y temor por el viejo abuelo de los colimenses. Igual, tenemos evidentes datos acerca del edificio 3, que está contiguo al del volcán, es un edificio en donde había arriba, como en este lugar donde estamos, había construidas viviendas de material perecedero, que eran espacios destinados a la gente del más alto nivel político y administrativo de La Campana. Incluso ahí se notan algo que me parece a mí maravilloso, que es el drenaje de cada una de las áreas en donde estaban las viviendas. Las viviendas eran muy sencillas, era una especie de bajarete, era una cosa con zacate arriba, con palma, de la palma que existía aquí, porque la palma que conocemos hoy fue traída de Filipinas, de donde sacan la tuba. Antes había otras palmas que son especies nativas de la región y que las utilizaban, así como el zacate. Aquí a espaldas en el parque encontramos zacate que era utilizado precisamente para eso, un zacate que no crece muy alto, pero que además es muy impermeable sabiéndolo acomodar. Nos encontramos con lo que nosotros llamamos en aquella zona del fondo, lo que nosotros llamamos la zona del Mictlán. Es una plaza en donde están las nueve escalinatas y que significan de alguna manera los nueve pasos que los muertos seguían en su camino a ver a Mictlán Ticutlí, es decir, el señor de los muertos, al Mictlán. Es una maravillosa plaza, está hundida, la plaza hundida, y tiene algunas figuras que adoraban en aquel tiempo, serpientes y otras cosas. En ese proceso de investigación que se arqueológica aquí en La Campana fueron detectados una gran cantidad de piezas arqueológicas, piedras, material en piedras, salítico, material cerámico, que con figuras humanas, o sea, antropomorfas, con figuras de animales, con figuras de plantas, calabazas, por ejemplo, con las plantas, animales, perros, serpientes, sapos, en fin, pequeños mamíferos, pero además una serie de adornos que la gente usaba, orejeras, pulseras, diferentes adornos para hombres y para mujeres según la estratificación social que en ese tiempo permeaba en la zona de La Campana. Y hay dos tipos de entierros, el entierro común, es decir, donde se depositan los muertos y las tumbas de tiro. Aquí a espaldas tenemos la tumba 9, en donde la que está siempre abierta al público, esa tumba por toda la conformación que le dieron pues significa de alguna manera el paso de Quetzalcóatl hacia el Mictlán, es decir, a robarle los muertos a Mictlantecutli, el señor del inframundo. Y hay allí los perros, o sea, los cuintles, que era precisamente el perro que acompañaba al muerto en sus diferentes pasos para salvar los diferentes escollos que se le presentaban para llegar al Con Mictlantecutli. Esta parte de ahí tiene además pues una serie de digamos de ofrendas de cerámica para la persona que allí murió. Esta es la ejemplificación de la concepción que se tenía de la muerte, del regreso a través de la tumba de tiro, de regreso a la madre tierra que al final me cuentas es el lugar de donde venimos y que significa de alguna manera el espacio de la madre donde nosotros nos criamos, nos originamos. Como esta tumba ha habido otras más quiero mencionarles que en esta zona de construcción de aquella época de 1985 pues despedazaron así literalmente tumbaron barrieron con muchas tumbas de tiro que allí estaban y que las piezas se las robaron las piezas no sabemos qué pasó con esas piezas simplemente desaparecieron sabemos que en Colima y quiero regresar parte al inicio a Colima se le consideraba como un lugar que no tenía gran producción prehispánica es decir por producción prehispánica no había grandes edificios grandes zonas arqueológicas piezas que identificaran a Colima hoy sabemos que el perro el Cholos Quintle hoy sabemos que algunas otras piezas como los loros bueno son piezas que identifican a Colima como otras más por allí pero digamos lo que en un momento dado fue la esa idea se quitó se barrió se disipó cuando nos dimos cuenta que existía la campana y a partir de aquí nosotros podemos ir al cerro grande podemos ir al norte de Colima podemos ir a cualquier lugar del estado de Colima y vamos a encontrar sitios arqueológicos Colima primero si tiene una gran historia prehispánica de gran valor de gran de grandes años de trabajo digamos si hace 3500 años encontramos estos cuerpos son en la historia igual que la cultura almeca hace 3500 años claro no había ese contacto hemos encontrado aquí también que fue un lugar importante porque es de las ciudades si no es que es la ciudad más grande del occidente mesoamericano si es de las más importantes la influencia totihuacana también se ve aquí hubo contacto hubo comercio algo hubo entre ellos porque de alguna forma en esta parte de atrás se ve la influencia totihuacana en la estructura es decir las formas que tienen las algunos adornos digamos que tienen los muros de estas estructuras son de origen teotihuacano entonces si había influencia en ese sentido hay un dato bien importante que tiene que ver con la vida cotidiana de aquellas personas aquí donde estamos nosotros hay dos puntos en donde se encendían las fogatas para actividades nocturnas de aquella época y en la época de luna llena la luna sale de acá digamos del este rumbo al oeste y cuando está en el cenit en la parte más alta alusa todo este valle y se ve diferente y en los tiempos que no hay nubes en los tiempos claros se ve el volcán incluso con unos colores muy muy especiales esto significa que la vida nocturna para ellos era importantísima la vida del día por supuesto pero la vida nocturna era así encontramos allá en aquel otro edificio algunos digamoslo así recipientes grandes en donde guardaban granos o servían también en su momento para que el agua que caía en la parte alta del edificio se filtrara y no despedazara no desmoronara no afectara la fortaleza del edificio entonces esto esto es para nosotros muy importante y nosotros en breve estaremos abriendo aquí en esta zona eh a los días de luna para que los colimenses o quien quiera venir pueda apreciar la belleza en esta época de luna en cuanto abramos en cuanto pase la pandemia en cuanto tengamos bien arreglado todo para que sea posible que estemos todos aquí claro habrá un control muy estricto será eh con un número de determinadas personas la participación nocturna no es fácil quienes conocemos ya las estructuras de alguna manera nos movemos pero quienes no la conocen pues es hay riesgos que se pueden correr un correo Gracias.